¿Cuál es el camino de la economía circular? Por tanto, buscamos liberar, buscamos generar oportunidades en Canarias y también que haya una gestión óptima del residuo en un territorio que es limitado y tiene dificultades superiores a, por ejemplo, el territorio peninsular. Gracias. Este convenio, sin duda alguna, impulsa la colaboración con Canarias para que lidere esta transición a la economía circular. El convenio recoge la singularidad de este territorio y además el firme compromiso de Canarias en su apuesta por seguir incrementando el reciclaje de los envases. Y desde COEMBES, a través de este convenio, queremos poner a disposición de Canarias nuestra experiencia de 25 años, técnica operativa de sensibilización a los ciudadanos, no solo para cumplir los objetivos regulatorios, sino también para dar respuesta a una sociedad cada vez más comprometida. Este convenio, sin duda alguna, impulsa la colaboración con Canarias para que lidere esta transición a la economía circular. El convenio recoge la singularidad de este territorio y además el firme compromiso de Canarias en su apuesta por seguir incrementando el reciclaje de los envases. Y desde COEMBES, a través de este convenio, queremos poner a disposición de Canarias nuestra experiencia de 25 años, técnica operativa de sensibilización a los ciudadanos, no solo para cumplir los objetivos regulatorios, sino también para dar respuesta a una sociedad cada vez más comprometida.